Están bienvenidos una vez más a Extra Extra, el noticiero de la magia comienza contigo, o sea, el noticiero más mágico de internet. En este canal te damos tips, consejos, herramientas y también muchas noticias para que tu próximo viaje a los parques de diversiones sea una experiencia completamente mágica, que estés actualizado para disfrutar lo más posible. Si de casualidad, antes de pasar a las noticias, si de casualidad no has visto nuestro video anterior, aquí te lo voy a dejar y también en la cajita de descripción. Así es que te sugiero que te suscribas al canal, le des clic a la campanita y sigas a La Magia Comienza Contigo en todas sus redes sociales. Dicho esto, vámonos con las noticias. Comenzamos con la noticia menos mágica, ratones sin cola, y es la siguiente. A partir del día 8 de junio de 2022, no se podrá adquirir el servicio Genie Plus de manera adelantada, es decir, solamente el mismo día de tu visita. No importa si eres guest, si eres invitado de un hotel Disney o no. Podrás hacer esto a partir de las 12 de la mañana, o sea, 12 a.m. del día que vayas a visitar el parque. Y además Disney asegura que ahora sí va a estar sujeto a disponibilidad. Es decir, si no te apuras a comprarlo, corres el riesgo de que se acabe. Yo lo haría entre las 6.30 y 7 de la mañana. En estricta teoría, lo de la disponibilidad ya había sido anunciado desde su lanzamiento, pero hasta hoy nadie se ha quejado sospechosamente o ha dicho que no ha podido adquirir este servicio. Te recuerdo que Genie Plus está disponible en Disney World, o sea, en Orlando, con un precio total de 16 dólares por persona por día, y en Disneyland, en California, por un precio total de 20 dólares por persona por día. Y ahora nos vamos con una noticia un tanto rara, ratones sin cola. Les voy a hablar del turismo de venganza. Así es, como lo acaban de escuchar. Y esto quiere decir que la gente ha estado reservando viajes más que en otros años, o sea, en lo que va de 2022. Y pues esto se da a medida que las vacunas se implementan y se reabren fronteras. Y en este momento hago quote o conejitos después del COVID, aunque sabemos que esto no ha acabado de manera oficial. Y este término se usa porque la gente está viajando precisamente para vengarse de esta enfermedad, para vengarse del COVID, sobre todo los que, pues, sí la tuvieron. Porque dicen, bueno, sobrevivimos, estamos acá, ya vimos qué puede pasar, solo se vive una vez, o sea, se yolau, y pues vamos a darle, tenemos el dinero, vamos a viajar. Y según datos de Xperia.com, los usuarios planean viajar en un 60% más a nivel nacional en sus países y en un 27% más de manera internacional comparado con mayo de 2021 y años anteriores. Y esto, ustedes estarán pensando, ajá, Chalo, ¿qué tiene que ver todo esto con Disney o Universal o los parques? Pues simple y sencillamente se traduce a que no habrá temporadas realmente bajas en parques de diversiones, cuando menos hasta 2024 o después. Pues, o sea, no podemos hablar que a enero o septiembre no va a ir mucha gente. No, realmente todo el mundo está aprovechando, pues, las noches de hotel y los tickets aéreos que quedaron ahí desde 2020 y, pues, hay que tenerle un poquitito de respeto a esto, cuando menos lo que queda de este año, todo el próximo, y creo yo, el primer semestre de 2024. Ahora bien, ratones sin cola, los trabajos de construcción siguen en el área de Lockers de Tron, esta atracción que esperemos ya próximamente sea inaugurada en Magic Kingdom. Aún no han dado fecha de inauguración exacta, pero ya pudimos ver días pasados las pruebas completas de los carros o trenes y también que siguen avanzando en los detalles del edificio completo. Esperemos tener noticias muy pronto porque esta, creo yo, que es la más esperada o la segunda más esperada después de Guardians of the Galaxy que justo se acaba de inaugurar en Epcot. Y en otra noticia, fuera de lo normal, una persona del sexo femenino dejó caer un Apple Watch con valor de $1,300 dólares en la atracción de Nemo y sus amigos en Epcot. Su esposo se bajó de la atracción para tratar de recuperarlo y tuvieron que detenerla por completo. Y los cast members les dijeron que no se podía, que a pesar de que la podían ver desde donde estaban, el procedimiento era recuperarla vía objetos perdidos. Lo chistoso del caso es que unas horas más tarde comenzaron a llegarle notificaciones de compras a su dispositivo celular y todas sumaron un total de $40,000 dólares, ya que ese reloj tenía enlazadas todas las tarjetas de crédito de este par de invitados, entre ellas una American Express con una línea ilimitada. Yo pregunto, ¿qué habrá estado haciendo la persona para que un reloj se le cayera de su muñeca? Y también pregunto, ¿qué onda con los empleados de Disney? Porque se supone que ellos son los únicos que tienen acceso a los objetos perdidos. En fin, si tienes algún comentario acerca de esto, déjalo aquí abajito para que yo los lea. Y ya está todo listo en el edificio que será el próximo Showcase del Disney Vacation Club y la tienda de Disney en International Drive en Orlando. Este lugar se inaugurará el próximo 31 de mayo y en este edificio estará el Walt Disney World Store que combinará mercancía con venta de boletos. Y la primera estación interactiva que será el Disney Vacation Club Virtual Discovery. Y esta tendrá pantallas del piso hasta el techo que podrán transportar los visitantes a parques temáticos, resorts, destinos de crucero en todo el mundo, recorridos virtuales, etc. Galería de fotos, videos, bueno, qué sé yo. Esta tienda o este edificio, este lugar estará exactamente casi casi en la esquina del International Drive con Sand Lake justo frente al McDonald's, que es el McDonald's más grande del mundo y del otro lado estará frente a Walgreens. Y no sé por qué, pero siento que vamos a estar ahí muy pronto para traerles fotos y videos de este lugar. La construcción del Super Nintendo World en Universal Studios Hollywood avanza cada vez más, como podemos observar en estas fotos. Podemos ver parte de las montañas con perspectiva forzada, el Mount Bean Hole y también parte de la estructura de algunos edificios y la fachada de lo que será el castillo de Bowser. Y también este parque ya está dando bolsas plásticas de tres modelos diferentes. El primero, que trae varias franquicias de Universal. El segundo, solamente con Harry Potter. Y el tercero, solamente con Super Nintendo World, que también está padrísima. Recuerden que también habrá un Super Nintendo World en Orlando, pero esto será hasta que inauguren el Universal's Epic Universe, que esperemos sea en un futuro no tan lejano. Y próximamente el aeropuerto de Orlando contará con una nueva terminal, la terminal C, que estará muy, muy, muy padre. Y que tendrá restaurantes, que tendrá tiendas, que tendrá un lunch nuevo y muchas cosas más. Tendrá 24 lugares de comida y bebida diferentes, incluyendo el Sunshine Diner by Chef Art Smith. Tendrá un Shake Shack, también un PGA Tour Grill, un Wine Bar George, un Barney's Coffee and Tea Company, un Orange County Brewers y un Cask and Larder Public House. También tendrá 12 tiendas diferentes, entre ellas obviamente no podían faltar Walt Disney World, Universal Studios, Sea World, City Arts Market, TripAdvisor y Brighton. Y lo que les decía, el Plaza Premium Lounge. Y todo esto estará en la parte sur del aeropuerto internacional de Orlando. Y ahora nos vamos con noticias de la pantalla grande, o mejor dicho, la pantalla chica. Aquí tenemos la primera imagen de Amy Adams y Maya Rudolph en Desencantada, la secuela de Encantada, que se supone se estrenará para el Día de Acción de Gracias de 2022 en Disney+. Hasta el momento no contamos con mayor información. Y también tenemos estas imágenes de esta secuela, que llega casi 30 años después. Estamos hablando de Hocus Pocus 2, que también se estrenará en Disney+, y marca el regreso de Beth Midler, Sarah Jessica Parker y Kathleen Jimmy, como las icónicas hermanas Sanderson. No hay más imágenes o videos, pero según Entertainment Weekly, lo que ellos pudieron ver era a dos niñas encendiendo la vela de la llama negra que convoca a las brujas centrales, mientras Beth Midler grita, encierran a sus hijos y salen, estamos de vuelta. Y también, hablando de películas, en Disney's Hollywood Studios ya se puede disfrutar de un sneak peek de Lightyear, la película de Buzz Lightyear, que nos contará su historia. Y este preview estará en la sala de cine de Walt Disney Presents, al lado de donde estaba el show de la sirenita. Esto fue anunciado en un video de YouTube a cargo de Chris Evans, quien da a voz, a voz. Sí, voz a voz. Si a ustedes les gusta Disney Springs tanto como me gusta a mí, ahora tendremos una razón más para visitar este lugar, y resulta que será inaugurado próximos días, el Disney Springs Art Walk, A Canvas of Expression, que dará lugar a artistas locales e internacionales para mostrar parte de sus obras, parte de su trabajo, y se lanzará a finales de este mes de mayo, principios de junio. Se invitará a los artistas a crear murales que llenen las paredes de color, emoción y el espíritu de sus culturas. El Art Walk estará en el Town Center de Disney Springs, crecerá y cambiará con el tiempo a medida que se presenten nuevos artistas y nuevas piezas. Los primeros artistas que se exhibirán serán Lacey Jordan, Chad Mice, Stacey Aujama y Eric Tan. Así es que si tienen chance, vayan, visítenlo, disfrútenlo y tomen muchas, muchas fotos. Y ahora nos vamos con las noticias más mágicas de esta semana y son dos. La primera es que la CDC ya incluyó en su lista a la vacuna CanSino, es decir, ya está en el grupo de las aprobadas. Esto ya puede verse en su página web y esto abre la posibilidad de viaje a mucha gente, al menos mexicana, hacia los Estados Unidos. Todo esto es unos días después que la OMS incluyera esta vacuna en su lista de emergencia. Y esto es un gran avance, sobre todo para muchos maestros mexicanos que fuimos vacunados con ella desde mayo de 2021 y que no tenían la posibilidad de viajar. Así es que ahora ya pueden comenzar a planear sus próximas vacaciones con nuestros vecinos del norte. Muchas, muchas felicidades a todos. Y antes de pasar a la segunda, les recuerdo, vayan y síganos en el Instagram de La Magia Shop, que es nuestro emprendimiento. Tenemos varios productos que están padrísimos. Apóyennos, de verdad, no se van a arrepentir. Tenemos envíos a todo México. Y resulta, ratones sin cola, que el Avengers Campus se inaugurará el próximo 20 de julio en Disneyland París. Así es, en mes y medio. Y este será similar a la tienda en... ¿La tienda? No, sí, tendrá tiendas. No, no, no. Será similar a la Avengers Campus, a esta tierra en Disney's California Adventure. Pero también tendrá la atracción Rock and Roller Coaster re-tematizada y se llamará Avengers Flight Force. Brie Larson volverá a interpretar su papel de Capitana Marvel en esta montaña rusa. Y los reclutas estarán, pues, orientados por el mismisísimo Iron Man, que estará equipado con una nueva armadura llamada la Mark 80, que fue diseñada exclusivamente exclusivamente para esta misión en esta parte del mundo. También habrá una atracción llamada Spider-Man Web Adventure, que es idéntica a la de California. Por otro lado, tendremos el Pim Kitchen, que contará con un buffet lleno de platos dulces y salados, mejorados con partículas Pim, al igual que el Test Kitchen de Disney's California Adventure. Solo que aquí la comida será de gran, gran, gran tamaño o súper, súper, súper pequeña. Y también podremos encontrar a los siguientes héroes ahí en el área. Spider-Man, Iron Man, Capitana Marvel, Black Panther, Black Widow, Thor, Lucky, Sam Wilson como Capitán América, Ant-Man, The Wasp y Okoye y las Dora Milagy de Wakanda. Pero también, por primera vez en un parque Disney, habrá una freeze frame dinámica, una secuencia de video que se hace, es un efecto especial, que se hace con 27 cámaras que tomarán esto. Y obviamente podrás disfrutarlo después. Y solamente será con dos personajes por lo pronto, con Capitana Marvel o Iron Man. Así es que pues, una razón de mucho, mucho, mucho peso, pues para visitar Disneyland en París. Y ahora, retros sin cola, nos vamos con los chaludos. Y esta vez hay muchos, muchos más que la vez pasada. Así es que vámonos con Gustavo SD, también para Toño Ríos y toda la banda veterinaria en Mérida, claro que sí, para Alex Chapa, para César Silva, para Luciana, un beso para ti y para tu familia, hasta Colombia, también para Ana Karina Cámara, para Ángel Alonso, para Víctor Hugo Venegas, también para Karina Campos, para Amparo Mas, para Angie Rivera, para Jonathan Gallegos y Fernanda Santiago, también para Mario Avilés, hasta Ecuador, para Claudia Ornelas, Daniela Hernández, Ixchel Rodríguez, Luis de la Torre, hasta la Ciudad de México, Anita Badi, hasta Argentina. Y por último, un saludo muy, 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 muy especial para Leslie Robles, hasta el norte, hasta donde rey, un saludo para ti, para tu hijo, para tu esposo y mil, mil, mil gracias a todos ustedes, Ratones y Cola, por su apoyo en la magia. Y bueno, Ratones y Cola, eso es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy, muchísimas gracias por quedarse hasta el final y pues bueno, les recuerdo a todo mundo como siempre, a reír que no causo impuestos, sean felices que nada les cuesta y la magia comienza contigo. Soy Chalo, nos vemos en el próximo video. Bye. Gracias.